Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de previa, día de predicción, día de pronóstico con lo que va a ser el primer duelo de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Así es, estamos en el partido entre Brasil y Croacia. Por un lado, Brasil que viene de pasar de manera contundente tanto la fase de grupos, quizás con una especie de tropezón, que no termina de ser tropezón porque juega con casi el equipo B pero bueno, uno no esperaba el último resultado que tuvo en el último partido de la fase de grupos frente a Camerún en el que pierde y por otra parte, Croacia que en la fase de grupos tuvo un rendimiento regular, en los octavos de final tuvo un rendimiento regular también, pero bueno ya saben que en los cuartos de final todo cambia ya a partir de la fase eliminatoria, no influye tanto el jugar bien, o mejor dicho, por momentos sí pero si no sos efectivo no sirve jugar bien. Esto ya lo saben es un partido de 90 minutos en los que en esos 90 minutos, que pueden llegar a ser 120, con una hipotética tanda de penales también puede pasar en esos 90 minutos tenés que demostrar que sos mejor en la efectividad tenés que meter los goles y obviamente, cuando se juega bien y se gana, como es el caso de Brasil que no sé por qué, tengo 3 a 0 ahí arriba pero lo voy a dejar voy a dejar Brasil 3, Croacia 0 porque siento que es el resultado que va a pasar y mirá, lo tiré al principio del video dos minutos, vamos de video, un minuto y pico y ya tiré el resultado, lo tendría que haber dejado pero bueno, sobre el final vamos a hablar más en detalle sobre cómo se puede llegar a dar este partido pero vamos a arrancar con las formaciones vamos a arrancar por cómo llega cada uno vamos a arrancar, yo diría primero por Croacia porque yo sé que la mayoría de los que nos siguen son brasileños, por lo tanto y sudamericanos, entonces quieren ver la formación de Brasil pero vamos a arrancar con Croacia creo yo, primero Croacia que le ganó a Japón por penales o sea, empató 1 a 1 después fueron los penales y en los penales Japón demostró que no está a la altura de un mundial claramente en esos 90 minutos estuvo muy bien estuvo firme, sólido en la marca pierde una sola vez la pelota parada entre comillas porque no fue pelota parada fue un centro al área pero bueno pierde la marca en el área una sola vez y le mete un gol Croacia sufrió un poco durante el partido sí, pero también Japón jugó bien supo encontrarle la vuelta al partido y creo yo que que hizo un gran mundial más allá de todo ya sé que no estamos hablando de Japón pero bueno en este caso perdió frente a Croacia por los penales en los penales ya saben que es una moneda al aire pero también vos tenés que ir a patearlo con ganas los penales porque si no te pasa lo que le pasó a España el otro día que no hubo un solo jugador que haya pateado bien el penal o sea, erraron todos los que patearon y encima que erraron todos todos los patearon mal sin ganas casi y bueno, a Japón le pasó lo mismo Japón fue a patear sin ganas enfrente tenés un equipo como Croacia que te complica la vida con los penales porque patea bien y de hecho ¿quiénes fueron los que marcaron los penales de Croacia? Marco Blasic Brozovic Livaja Erro y después gol de Pasalic así que nada para que para que lo sepan nada más quiénes fueron los que marcaron los penales ¿cómo va a ir Croacia? se estarán preguntando yo sé que se lo están preguntando y les voy a responder esta es la última formación que puso frente a Japón yo no creo que haya cambios si hay un cambio me animaría a decir que puede llegar a salir Pekovic o Kramaric alguno de los delanteros y que entre un mediocampista más no sé es lo que yo me imagino entonces teniendo en cuenta eso para mí el arquero bueno va a ser el mismo que es Livakovic Livakovic que el otro día fue figura en los penales tuvo tres atajadas durante el partido solamente un gol recibió que tampoco tuvo mucha responsabilidad así que está bien el arquero de Croacia muy firme después en la zona de defensores por el lado izquierdo tenés a Varisic que es el lateral izquierdo por la banda derecha el cuatro Juranovic en el medio los dos centrales Vardiol que Vardiol viene siendo una de las figuras de esa saga central y Lovren Lovren que el otro día dio la asistencia si no me equivoco el gol sí dejan Lovren tira un centro y termina cabeceando el osito Perisic que es un animal después en la mitad de la cancha el tridente de siempre tiene que estar y va a estar que es Kovacic Brozovic y Modric todos los Ich están en la mitad de la cancha por supuesto y creo que es más que merecido Kovacic es el pulmón de esa mitad de la cancha Brozovic le da el equilibrio porque recupera la pelota y enseguida distribuye y además estos partidos no le pesan lo demostró en el Inter y lo demuestra también en la selección y por otra parte lo tenés a Modric que te da la experiencia y también te da el buen juego porque es un animal Modric corre los 90 minutos tiene 30 y pico años no sé cuántos años tiene en total 37 años tiene muchachos 37 iba a decir 38 pero 37 años tiene y corre como si tuviera 22 es un animal Modric y esa mitad de la cancha me lo imagino así Perisic es otro de los inamovibles creo que Kramaric también así que donde puede estar el cambio me imagino yo es en Petkovic Petkovic que es el 9 tranquilamente puede salir y entrar no sé quién puede llegar a entrar es complicado quién pueda llegar a entrar en esa posición porque quizás le quiera dar más juego le quiera dar más continuidad al medio campo y dejar tan solo dos delanteros que pueden ser Perisic y Kramaric y jugársela por un jugador como Pasalic por ejemplo o también se la podría jugar por Budimir no sé para mí va a estar complicada ahí la formación adivinarla pero no creo que salga de esos 10 jugadores y un cambio aunque sea como mucho hará un cambio porque enfrente tenés un equipo como Brasil que te va a atacar así que ahora sí vamos a pasar al equipo de Brasil vamos a pasar a la selección Tutite a la titeneta a esa selección que se está floreando que está ganando goleando y gustando que en los primeros dos partidos jugando en segunda jugando a media máquina dejó afuera tanto a Susa como a Serbia y dejó afuera me refiero a que les ganó y después en la última fecha contra el rival para mí más flojo del grupo fue con la división B de esta selección casi que ni la B la C directamente puso en cancha lo cierto es que a mí me desilusionó ese último partido lo voy a ser sincero me desilusionó bastante porque yo sentía que el equipo suplente de Brasil estaba a la altura de un mundial y me di cuenta que no el equipo suplente de Brasil no está a la altura de un mundial puede ser tranquilamente un equipo titular en cualquier otra selección sí pero no está a la altura de un mundial y es cierto también que nunca jugaron juntos y que son jugadores que cuando entran al equipo titular ayudan y complementan esas funciones que tiene el equipo pero la verdad es que el equipo suplente no me gustó para nada creo yo que hoy en día hay dos o tres jugadores que pueden entrar muy bien en el equipo que son Rodrigo Dani Alves que siempre Dani Alves siempre va a estar a la altura el que me decepcionó fue Pedro que tuvo un montón Guimarães me decepcionó un montón también y el otro que podría llegar a entrar es Anthony tranquilamente ahora dicho esto ¿cómo va a formar Brasil? para mí es el equipo más complicado de Croacia o Brasil es el equipo más complicado de armar hoy en día Brasil porque tenés para elegir lo que quieras más allá de que el equipo suplente no está haciendo las cosas bien nada hay que decir que tiene jugadores patiados al techo yo me imagino que en el arco va a estar Allison ella es una una fija los dos centrales Thiago Silva y Marquinhos a no ser que les pase algo físicamente que ojalá no les pase van a estar los dos esa dupla central mezcla experiencia velocidad buen juego el otro día asistieron a Richarlison entre los dos es una locura el gol que mete Richarlison el otro día es de los dos centrales Marquinhos para Thiago Silva Thiago Silva de primera se la deja Richarlison y es un golazo ese bueno viene a ganarle 4 a 1 como bien le dije a Corea muy bien la triple G jugó 45 minutos Brasil sépanlo porque en el segundo tiempo reguló jugó Rafinha solo se la jugó solo todo el partido todo el segundo tiempo mejor dicho y Brasil no atacó casi en el segundo tiempo por lo tanto creo que llega bastante descansado mucho más que Croacia Croacia jugó 120 minutos los penales jugaron casi todos los mismos jugadores así que me imagino que Brasil llega más descansado llega más suelto por eso es Clara favorita no solo por su nivel sino que también por el descanso que tuvo después por las bandas Danilo salió medio tocado el otro día no sé si va a estar al 100% y yo creo que a Militao lo va a sacar de la banda derecha mi opinión como les digo siempre esto es opinión mía cada quien puede tener la suya lo dejo en los comentarios pero yo creo que Militao no va a jugar de lateral derecho yo creo que ahí puede llegar a entrar o Dani Alves o si se llega a recuperar a Alexandro no sé bien qué va a pasar exactamente se los digo en serio yo no tengo idea quién va a jugar pero yo tengo un palpito tengo un presentimiento de que va a confiar en Dani Alves no sé por qué siento que va a confiar en Dani Alves tenés que frenar a un jugador como Perisic por la banda derecha muy complicado de frenar además se te mete por el medio te gana a cabecear te vuelve loco así que va a tener una misión complicada la banda derecha de Brasil que por lo general es la mejor banda la de Brasil la derecha y les voy a explicar por qué porque así como lo critico a Rafinha también les digo que es el primero que baja a defender es el primero en estar detrás de la línea de la pelota el primero en bajar a defender es Rafinha por lo tanto creo que Tite va a querer compensar esa banda derecha con experiencia y velocidad entonces me imagino a Dani Alves y a Rafinha no sé por qué pero me lo imagino así cada quien me deja su opinión ahí abajo Casemiro y Paquetá el doble 5 de siempre ya lo sabemos esos dos son inamovibles y para mí también el tridente de ataque con el 9 también Vinicius Neymar Rafinha y Richarlison a no ser que alguno esté mal físicamente no va a cambiar eso van a jugar los mismos 4 ahí arriba y en el medio los mismos 2 por lo tanto el equipo está en duda bajo para mí con un solo jugador que es Eder Militado no sé si va a jugar Militado no me lo imagino jugando a Militado por la banda derecha y más teniendo en cuenta que va a tener un jugador tan rápido como Perisic pero bueno dicho esto Tite va a poner en cancha lo que mejor crea él yo confío mucho en Tite lo banco mucho me encanta Tite como técnico y se nota que hay una armonía muy buena en el grupo en la selección brasileña que va a apoyar y va a empujar a que saque un buen resultado frente a Croacia mañana a las 12 del mediodía que vamos a estar en directo acá en la pantalla de Suda creo que vamos a estar en directo si no estamos en directo bueno les pido disculpas va a estar el resumen después a la reacción pero creo que vamos a estar en directo así que los invito a que vayan al primer comentario fijado hagan clic en ese enlace y pongan añadir recordatorio o le dejan un me gusta al directo lo que quieran y mañana cuando arranca el partido vienen a vivir el partido con nosotros este es el resultado que me imagino yo 3 a 0 este es el resultado que me imagino yo siento que Brasil le va a pasar lo mismo que el otro día quizás si encuentra el gol rápido que puede pasar tranquilamente si Croacia entra desconectado Croacia lo que ha demostrado en esta en esta edición de la Copa del Mundo es que no defiende tan bien como la última que en ataque tampoco es tan versátil y tan efectivo como la última Copa del Mundo se nota que han pasado 4 años justamente de esa última Copa del Mundo por lo tanto ha bajado mucho la intensidad ha bajado mucho el nivel entonces creo yo que a priori no se le tendría que complicar el partido a Brasil dicho esto puede pasar cualquier cosa ya saben que es una Copa del Mundo y todo es posible pero bueno me imagino un 3 a 0 un partido bastante cerrado en los primeros minutos puede pasar cualquier cosa como les digo pero bueno esto es lo que me imagino yo un partido cerrado en los primeros minutos en el momento que entre una de Brasil se va a soltar como hace siempre y cuando se empiezan a divertir en la cancha los brasileños no hay con qué darles entonces si cae uno probablemente caigan dos caigan tres y ya una vez que haya tres empiece a recular un poco se tranquilice y últimamente lo que he visto de Croacia es que no ataca tanto como quizás lo ha hecho Corea en el último partido frente a Brasil que quieras o no pateó afuera del área prueba va bien es normal eso Croacia no tiene tantos goles a favor por lo tanto creo yo que Brasil puede llegar a ganar con el arco en cero y sería un envidón anímico fundamental de cara a las semifinales yo estoy seguro de que va a pasar Brasil ahora dicho esto como les digo siempre es fútbol puede pasar cualquier cosa así que los invito a que se suscriban que activen la campanita nos vemos mañana en el directo y en un ratito voy a estar subiendo la predicción del partido entre Argentina y Holanda gracias por estar ahí los quiero mucho un abrazo a todos y chao chau